Cuando dos o más partidos con sustento ideológico, con plataforma ideológica, con plataforma electoral diferente se unen, constituyen un ataque a la democracia, porque el ciudadano se queda indefenso a poder votar por algo que para el ciudadano es asequible y que quisiera que se diera en la sociedad. Y como este tipo de alianzas no le ofrecen al ciudadano un camino ideológicamente sustentable para poder votar por él, se convierte, decía yo, en una alianza que no tiene destino, que solamente se trata de una actitud de querer ganar a otro partido, porque no tienen que ofrecer en puntos torales que la sociedad necesita. Yo quisiera encontrar con esa alianza total que le llaman a ver cuál es el pronunciamiento de esos candidatos en función a temas importantes de la sociedad, como el aborto. Si un partido político de derecha ha sido siempre sustentador de una política pública a favor del aborto y un partido de izquierda en el Distrito Federal ha hecho el mayor número de abortos jurídicamente respaldados, ¿qué le pueden ofrecer a la sociedad duranguense?